Los servicios prestados, así son las cosas, no soy yo, sos vos, son esas cosas que pasan. Totalmente, eso sucede, así que sí, gran euforia en los mercados financieros por la llegada de Luis Caputo. Esperemos que se mantenga esa euforia y que no se retire, como alguna vez ocurrió. Hay que hacer las cosas para que la euforia se mantenga. Por eso, la pregunta es, ¿van a ser el aporte los bancos para la operatoria? Porque es el tema clave, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hace acordar a lo que fue el inicio? Lo más exitoso de Caputo con Macri fue la negociación con los fondos buitres, después todo lo otro. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que me parece que la idea es que haya un ajuste, efectivamente, en el gasto público, en la emisión monetaria. Eso durante la administración Macri, al principio, se solucionó con el famoso gradualismo, que fue tomar deuda para que el ajuste fuera menos doloroso. Exactamente, bueno, y después un día se terminó. Pero la deuda, la deuda tiene tasa de interés, mi querido. Bueno, claro, hasta que el día que Caputo le dijo, mira, se acabó el financiamiento, vayamos al fondo. Y bueno, ahí se complicó la situación, pero bueno. Que después a Caputo le salió el tiro por la culota, porque después Cristian Legal, él había querido ir al fondo, y Cristian Legal le dijo a Macri, a este no lo quiero, igualó. Sí, claro, pero bueno, es otro fondo, es otro, bueno, veremos, veremos, viste, dicen que no hay que tropezar dos veces con la misma piedra, esperemos no hacerlo, así es Nelson. La pregunta, bueno, ahora todavía, la información que vienen dando tanto Ignacio como Alejandra es que todavía no está. No, no, sí, sí, hay una cuestión medio extraña en ese sentido, pero bueno, evidentemente todo es medio distinto a como ha sido ahora. Porque digo, no está confirmado, pero se reunió con los banquiers, ¿no? Sí, sí, claro. Se hablaron de detalles, vos tenés información muy precisa ahí, dicen que va a la Unión Industrial Argentina, donde no lo van a recibir tan amablemente como los banquiers. Claro, claro, claro. Bueno, pero acá el punto es que todo esto que estamos viendo es el precalentamiento. Sí, claro. Viste, cuando los jugadores todavía no se pusieron la camiseta y entran a la cancha. Sí, 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 también no, está el campo de juego. Claro, todavía el partido obviamente no empezó, hay, digamos, muy buenas señales, muy buenas intenciones. Es cierto, Nelson, esto te diría que en el mundo económico se está diciendo, ¿no? Que efectivamente debe ser la primera vez, por lo menos desde el retorno de la democracia, ¿no? Que hay un presidente electo que realmente en alguna medida entiende el drama del problema de la inflación, de la economía. Y que dice la verdad. Claro, y que tiene, desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista tiene el diagnóstico correcto, tiene el diagnóstico correcto, y presenta soluciones, presenta soluciones que van en la dirección correcta. Ahora, el tema es la ejecución. La ejecución. Bueno, 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 bueno. Pero pensemos que don Raúl Alfonsín o el propio Menem no eran hombres que, casi te diría que el que la tenía más clara en materia económica era Néstor Kirchner. Totalmente. Que sabía que todo lo que entraba tenía que, digamos, cerrar con lo que salía, digamos, ¿no? Por eso suprime. Hasta que, por supuesto, abandonó. Apareció él, digamos, por eso los dos o tres primeros años de su gobierno. Exactamente. Fueron muy buenos, hay que decirlo. Sí, gracias a que el ajuste le hicieron los que habían entrado antes. El tema es si Caputo viene para hacer Remelenikov, Brevis, y dice yo voy a hacer esto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Tal vez no hace falta ese shock que fue lo de... Está hablando Karina, mire, la escuchamos. Vamos a escucharla, claro. Sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Ahí ahora ya conectamos allí. Claro, que está saliendo de la reunión. Ah, correcto. Ahí llegó. Hola, chau. Perfecto, muy bien. Hay una decisión de no hablar, me parece. Sí, 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 decir poco. Estuvo reunida en casa de gobierno. No, correcto. Pero, obviamente, marcando... No, yo creo que, digamos, también... Se le acercó como a saludar y... Sí, sí, se le dijo nada. Pero retomando un poco lo que planteábamos, la diferencia entre aquel estallido del 2001 y la necesidad de que alguien se hiciera cargo, como es lo que hizo Remelenikov, hay una diferencia ahora, que es que un poco el estallido cambiario ya se produjo. Ya se produjo, exactamente. O sea, el dólar ya vale mil mangos, digamos, ¿no? Por supuesto, el gobierno que se va no quiere reconocer la devaluación y le deja el balurdo al que viene, ¿verdad? Pero en los hechos está. Y es un tema, sí. Sí, está. Bueno, obviamente. Está, digamos... Está a medias. La sociedad sabe que el dólar vale mil pesos. Exactamente. Pero la nafta todavía no vale lo que tendría que valer, ¿no? Totalmente. Ahora, hay un tema, hoy lo estábamos hablando en el pase, ¿no?, con Cristina. De lo que nos viene devolviendo la calle, a mí me devuelve la calle, no sé qué les pasa a usted, pero creo que pasa. En la gente que es más del 55% de esto, hay esperanza. Sí, claro, claro, por supuesto. Y hay un hecho de decir, nos liberamos de algo tremendo, ¿no? No, claro, sin duda. Y tenemos expectativa. Digo porque es... Y a esa... La gente, todo eso de... Si nosotros lo tenemos que analizar, decir, mira, arreglo con la CAST, esto, el Banco Central y demás, para la gente es una cosa terciaria, en tanto y en cuanto la gente pueda vivir mejor. Por supuesto. Además, yo veía el informe que hizo ayer Jonathan Bial en la televisión. Efectivamente, si uno mira el resultado electoral en las principales 20 ciudades de la Argentina, en las ciudades... Bueno, estamos hablando de 65, 35. Sí, tremendo, tremendo. Es decir, en San Miguel de Tucumán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, sacó 65 puntos, mi ley. O sea, en Catamarca, y hablar, por supuesto, en Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Que son economías que están muy complicadas, digamos, ¿no? Porque, digamos... Pero, bueno, por supuesto que habrá que ver, repito, ¿no?, cuando vengan todavía las malas noticias del sinceramiento de la inflación reprimida. Correcto. Y, bueno, ese es un problema, ¿no? Está la versión de que mi ley está armando todo un croquis de lo que va a ser su discurso al asumir, en el que va, a diferencia de Mauricio Macri, va a ser un repaso brutal, crudo, en muchos casos... ¿De dónde arranca? Exactamente. Hasta, contrario a los intereses de los mercados el día posterior, el día hábil posterior a su asunción, en el que va a marcar todo lo que recibe esto que dice Willy, que son variables que hoy pasan inadvertidas. Yo estoy seguro que el que nos está escuchando considera que la nafta está carísima. Claro, claro. Pero, obviamente, porque tiene un salario devaluado en términos de dólares, pero en función del costo internacional no se tiene claro cuánto debería valer la nafta. Es decir, la gente en el día a día no está pensando, che, qué barata está la nafta, tiene que subir. Y las tarifas... Exactamente. Y eso va a tener, perdón, y eso va a tener un impacto en la vida de esa gente. Y mi ley está dispuesto a decirlo, la nafta tiene que valer tanto, cuando nosotros ajustemos ese valor, preparémosnos, se vienen seis meses duros, alguno me decía, tal vez dice un año duro, imagínense, ¿no? Que a la gente el día de diciembre se viene un año durísimo, con la gente subiéndose a un avión o a un colectivo o a un tren o a lo que sea para irse de vacaciones. Pero una vez más vale la experiencia, y yo creo que mi ley la va a tomar, y el propio expresidente Macri, seguro lo habrá charlado con él, la experiencia que le tocó al expresidente Macri. Por no tener el problema en el primer año de gobierno, lo tuvo en el peor momento, que fue cuando tuvo que pelear por la reelección, digamos. Y dos cosas, claro, no repetir el error. En muchos órdenes de la vida, cuando vos querés postergar en alguna medida de las malas noticias, después todo es peor. Es como un tratamiento médico, sí. Exactamente. Se vienen muchas malas noticias en materia económica, pero no solo la nafta, lo voy a decir yo claramente. La nafta hoy está barata respecto de lo que va a costar en enero o en febrero. Claro, claro. Sepámoslo. Las tarifas también. Sí, claro. Las tarifas que han aumentado un montón, todavía tienen subsidio. Pero además tenés otro problema que es todavía más grave, que también lo golpeó en su momento al presidente Macri, que es que se tomó la decisión y se pagó el costo político de aumentar las tarifas. Correcto. Pero resulta que como después el dólar seguía devaluándose, entonces resulta que pagabas el costo político de aumentar las tarifas y tenías que seguir emitiendo, porque los subsidios en pesos aumentaban, ¿no? Totalmente. Ese también es un problema. Y bueno, eso por eso decimos, Nelson, las medidas parece que están más o menos claras, el diagnóstico está claro, la ejecución es el gran tema, ¿no? Ahí se juega todo. Willy, todo tuyo, ¿eh? Señor. Tienes semanas, ¿eh? Una Argentina histórica, ¿no? Y por supuesto una oportunidad histórica, ¿no? Absolutamente. Si es que las cosas se hacen bien. Absolutamente. ¿No? La sociedad está preparada para apoyar, ¿no? Quiere que el sacrificio lo paguemos entre todos. Va a ser muy importante el nivel de honestidad del gobierno para ellos. Absolutamente. Muy importante. Muy importante. Sí, señor. Willy, buen programa. Te seguimos cuidando. Gracias. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.